El pasado sábado se llevó a cabo la Asamblea General de Afiliados de la OPIAP en las instalaciones de Casa Ande, en donde su secretario general, Román Chacón, resaltó el trabajo que hacen. La defensa de los derechos de los productores es fundamental, según dijo el dirigente. Por ejemplo, mencionó la lucha que se da en tema de café. Bueno, las luchas siempre son importantes, pero me parece que el tema de la caficultura es el tema prioritario hoy día. Dado las circunstancias que se están dando con el aseguramiento de recolectores, que es un tema delicado, la ley FONAS-Café, que llevamos por la Asamblea Legislativa, y también el tema del manejo del fideicomiso cafetalero, el endeudamiento de la gente, y el planteamiento que estamos haciendo para el tema de productividad. Pero también hay temas que impactan fuerte, como la negociación del convenio. Igual el convenio que tenemos con la Caja del Seguro Social, que siempre tenemos que estar alerta a las situaciones que se dan con la negociación, con la gerencia financiera prácticamente que nos da. También el apoyo que hemos dado al sector cañero me parece que es fundamental. También se da apoyo a los cañeros. Se votó la ley, se aprobó la reforma a la ley histórica para el sector cañero, digamos el poder crear una alianza desde el productor hasta el industrial, y llevarlo a la Asamblea Legislativa con 47 diputados apoyando el proyecto. Eso es trascendental, para nosotros fue sumamente valioso. Y por supuesto el tema organizacional, o sea, las bases nuestras, que es donde estamos apuntando de lo que está pasando con las bases nuestras, con las seccionales, eso es fundamental para nosotros. Hay temas importantísimos como la capacitación a jóvenes, que estamos con la intención de tener dirigentes capacitados para un futuro cercano. En la UPIAP también apoyan a las mujeres por medio de diferentes iniciativas. Apoyo a las queceras artesanales y acceso a los fondos de Promapime. También el tema de la Comisión Mujer, tenemos muchas mujeres en la organización y necesitamos fortalecer esta posibilidad de accionar proyectos a través de nuestra organización para las mujeres. Y me parece que el proyecto este año, transferencias para 44 productores de queso artesanal, eso significa un impacto muy fuerte. Me parece que estamos ayudando a estas familias a que reúnan las condiciones para vender y vender un producto que es muy sensible ante la mesa del consumidor. Y también me parece que un proyecto histórico para la organización es el acceso a los fondos de Pronamipe. Tenemos 240 millones de los cuales ya se han colocado muchos recursos de estos a proyectos de nuestros afiliados. Chacón indicó que se continúa el apoyo. Me parece que ha sido un trabajo interesante, arduo por parte de la organización, sin dejar de lado, por supuesto, la razón de hacer defensa ante proyectos de ley como Recurso Hídrico, Alianza Pacífico, etc. La organización tiene 8.022 afiliados vecinos de Pérez Celedón, Buenos Aires, Quepos y Osa. La organización tiene 8.022 afiliados vecinos de Pérez Celedón, Buenos Aires, Quepos y Osa.